Con un fluido que es amarillento. ¡Qué pendejos que somos! ¿Qué pasa? ¡Mira la cámara! ¿El qué? ¡Mira mi ojo! No lo voy a borrar, chicos. Lo siento mucho. Voy a quitarlo. ¡Mira las marcas! ¿Las marcas? Las marcas de la cámara, del foco. ¡Te están disparando contiguamente! ¡Hostia, a mí también! ¡Hola, seres extraños! Nosotros somos Tignos y de Romantic Corner. Y hoy traemos TikToks mexicanos. Sesión de risoterapia con vosotros y vosotras. Si apoyáis mucho este tipo de contenido, todos los días nos comprometemos a traer risoterapia. Un vídeo al menos. Y luego, pues del resto, descubriendo cosas de México, viendo monólogos de algunos humoristas, etc. Pero si le dais mucho al like, yo creo que seguiremos trayéndolo todos los días. Queremos instaurar el momento del día de la risoterapia. ¡80.000 suscriptores! Tenemos que llegar a los 80.000 esta semana. Y aparte, si llegamos, vamos a sacar una sorpresita. Ayer nos fuimos por la noche a una taquería mexicana y grabamos un blog. Porque bueno, si nos seguís en Instagram, habréis visto algunas cositas. En cuanto lleguemos a 80.000 suscriptores, lo sacamos. Yo solo os puedo decir que nos ardió la boca. Y hoy nos ha ardido otra cosa. No puedo decir nada más. Pero si queréis el blog, tenéis que suscribiros, que no os cuesta nada, y empezaremos a subir un montón de contenido de blogs que hemos estado preparando. Así que nada, ¡suscríbete! Y ahora sí, dentro del vídeo. Vale. Vale. ¿Estás lista? Estoy ready. Voy a subir un poquito la silla. Uy, que se me baja. Pues yo me voy a bajar, porque si no me corta la cabeza. Claro. Pero a ver, yo estoy justo ahora. ¿Vale? Sí. Uno, dos, y... Os quiero decirles que estoy haciendo papas y se congelaron. ¿Qué dices? Oye, a veces es... Sabía que iba a pasar. Carmen cocinando. Sabía que iba a pasar eso. Dios mío. ¿Censurado? ¿Te imaginas que solo lo censuran aquí? ¿Otro censurado? ¿What? Ay, la vaca. ¿Era como un Ken compito? Sí, algo parecido. Mira. Sí. ¿Congelemos este fotograma? ¡Qué cabrones son! Cuando se te acaba la dignidad rápidamente, ¿eh? Pero ve nomás, qué preciosura. No mames. Sabía que era. No sabía. Es hermoso, me encanta. Es hermoso. A Carmen le gustan mucho más los coches que a mí, creo yo. O sea, a mí los coches, bueno... No. A mí solo me gusta un tipo de coche. Bueno, pero ya tienes como un coche predilecto. A mí... Sí. Y veo que poco a poco te va gustando a ti también. Sí, pero me gusta porque a ti te gusta. Ay, qué bien. Mira, me gusta. Voy a decirte cosas que me gustan para que te gusten y al final... Y luego el pavo. Estamos llegando aquí al Museo de Cera. Aquí está el señor Buque. Marco Antonio. ¿Cómo? Él también. Bebe, bebe, bebe. Bebe, si se puede, verga. No, no, si se puede. Yo no, si se me vi, verga. Hay moscas que muerden. ¿Qué se siente, pendeja? Que te estén chingando cada rato. Se siente rico. Murió y resucitó. Para que luego digan que la energía mecánica no... Qué linda te ves trapeando, Esperancita. Pero te falto acá, maldita... ¡Uh! Pobrecito. Bueno, chicos. En la casa de aquí enfrente ya nos acaban de asegurar que hay dos confirmados. Y siete que hicieron su primera comunión. Aguas. No. Ay. Son los superíts, ¿no? ¿Cómo apudizas el sentido cuando eres vago, eh? Guau. Que no quieres... Bueno, ni que suba, eh. Ni bajar tú. No sé por qué la gente dice que vivo en un chiquero. Ah, cabrón. Un marrano. Se lo tomó bien. Hostia, la parte de atrás de un autobús suele dar miedo. Sí, la verdad es que sí. Cuando no estudiaste para el karaoke. Me encanta que lo censuren, ¿sabes? Es como... Qué turbio será lo que pasa ahí detrás. ¡Eh! ¡Tú te cagas de espalda aquí, compadre! ¡Ay, Dios! Pobre señor, ahí con su negocio y... ¡Yo he ido tan desgraciado! ¡Uh! La partió en dos. Ese soy yo a cualquier hora en casa. Cuando veo a Carmen de espalda. Qué cabrón, es que lo iba a decir, digo, ese es el... No puedo evitarlo. Es de broma, obviamente. No hay contenido... Sexuel. Claro, o sea, no es por excitación. Es porque... Es como... Gastarte una broma, ¿no? Qué broma. Chicos, qué broma. No sé yo esto ya. No te hace gracia. No, creo que a ninguna mujer la pillan así y la hace gracia. No, es que me está faltando una broma. Vaya, vaya. Es broma, pero si tú quieres no es broma. ¡No, no! Hay que intentarlo siempre. ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? Ah, ya se cayó. Se mató. Tengo una cosa que confesar, va, que hace mucho que no cuento anécdotas con el tema de lo de la cross. Yo de pequeño tenía una motocross que no tenía matrícula, pero podía cogerla por un terreno. Y el terreno estaba vallado y se veía desde fuera, pero tenía un murito como que de 50 centímetros y luego ya estaba la valla. Y me acuerdo que había mucha gente pasando y se veía. Y yo iba con la moto y volvía, daba la vuelta y cuando daba la vuelta derrapaba un poquito. Y volvía a ir, derrapaba un poquito, tendría, yo qué sé, como 10 o 12 años máximo, ¿vale? En una de estas que en el derrape me caigo y me quedo así totalmente tumbado. Tipo en grava o en arenilla, ¿no? Y por vergüenza esperé a que pasase todo el mundo así tumbado y cuando pasaron todos me levanté solo por la vergüenza, ¿sabes? ¡Ay, Dios! Así de pendejo era de pequeño. Pues sí. Me mandan un mensaje. ¡Uy! ¡Se mató el hueso! ¡Ay, demonios! ¡Qué guapo está ese deporte! Sí, no. ¡Qué dolor de espalda! Tenéis que ver el vídeo de Yo iba con mi moto. Tenéis que buscar, Jevi, el diario de Patricia. Yo no sé si le saldrá en YouTube. Sí, el diario de Patricia, Jevi. Y sale un tío cantando gangrena. ¡Gangrena! Y empieza a moverlo. O sea, por favor. Y se parece, de verdad. Buscad lo que es igual. El diario de Patricia, ¿vale? Es igual que estés escuchando aquí. Andas valiendo, verga. No salgas de tu casa. Así como no sales de la roja, hijo de tu puta madre. Consejo del día. ¡No! ¡Qué pendejo! El karma. Sí, desde luego. O bueno, igual lo quería parar. Bailando con el plato. Bien, bien. Me parece bien. ¡Volví! ¡Que no te quedas más gordo que el marrano! ¡Cómo no te callas a la verga! Eso está apretando mucho. Ese tipo de máquinas se llaman bocat aquí y si aceleras mucho se pone a dos ruedas. ¿Ah, sí? Con esa es con la que hice el hoyo del huerto que tenemos. Nosotros tenemos como asfalto y con esa máquina hice el hoyo para poder tener el huerto. ¡Hostia! Claro, porque ahí lleva como unas palas pero son intercambiables. Los mexicanos no creen en la cuarentena. Ah, pero sí creen que Jenny Rivera está viva y tiene un canal de YouTube de chiles rellenos, güey. Eso sí, ya se lo creen. ¡Piña! ¡Coca de piña! ¡Coca de piña, loco! ¡Coca de piña! ¿Qué es eso? No tengo ni idea, me voy a lanzar un triple, pero si ves alguna botella con fluido en la calle, no bebas por si alguien ha hecho piso. ¿En serio? No, igual no es eso. No, no, pero claro, pero ¿quién va a beber de una botella con un fluido que es amarillento? ¡Qué pendejos que somos! ¿Qué pasa? ¡Mira la cámara! ¿El qué? ¡Mira mi ojo! No lo voy a borrar, eh, chicos, lo siento mucho. ¿El qué? Voy a quitarlo. ¡Mira las marcas! ¿Las marcas? Las marcas de la cámara, del foco. ¡Te están disparando continuamente! ¡Hostia, a mí también! Ya está, ya lo he quitado ya. ¿Seré gilipollas, tío? Por favor, si has llegado hasta aquí, pon, no sé, un aplauso en los comentarios. Para los pendejos que somos. Pero yo creo que... Yo digo, ¿pero qué cámara? ¿Qué está pasando? Yo creo que media hora antes ya nos habrán estado avisando en los comentarios. Por favor, alguien está apuntando a su cara. Necesitamos descansar del trabajo, necesitamos vacaciones o algo. ¡Dele ahí! ¿Qué pendejo? Yo no soy lucido, mucho menos presumido, pero sí me doy a respetar. A los envidiosos verán como los detesto, porque no más hablan todo. ¿Qué opusos verán como los detalles? ¿Qué opusos verán como los detalles? ¿Qué opusas verán como los detalles? Otra censura Pues bueno, ya que estamos aquí Se transformó el agua en vino Hay tanto que quiero contarte Hay tanto que quiero saber Ah, me hallo ver, me enojé Hostia, este vídeo tiene un montón de censuras, eh Se llamaba Eric Weiken Eric el bojolote Aunque eres una gallina Ese estaba... Llevaba una buena peda Sí Ay, no me da miedo Ah, qué dolor de cabeza me está entrando Solo de verlos Uuuuh Dios mío La aceleración, tangencia O ellos que las habrán soltado Pues eso Y fue su puta madre Yo también se me volvió esta madre De hulda a hulda se me cambió Selfie esta Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido No puedo, Marta Esa es mi madre con el móvil No sabe hacer nada No puedo Uy Tus pinces, chelente Rápido, rápido Va a dar vuelta Rápido Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Esto es que me recuerda muchísimo a estas señoras No sé si habéis visto 2001 Dice en el espacio de Kubrick Yo no la he terminado de ver Pero al principio Cuando los monos se acercan al monolito Y empiezan a descubrir Y lo tengo a los pies Las señoras ahí Ay, Dios mío Ay, no, no puede Dale Gracias ¿Quién es Cristina? Mi mamá Ah, sí, cierto Por favor No hagan eso Pene Arriba el pene Arriba el pene El niño avisó Y sigue tocando Tráeme la de esta Que está arriba del de este ¿El qué? La de esta Que está arriba del este Rápido Y si no Te voy a poner una chinga Sí, está mirando Esto de ahí De aquí ¿Eso qué? Qué vida Era un bicho, ¿no? A ver Eso que me lo... Bueno, no sé lo que era Ya lo metieron Ya, déjate Pusió esto dentro de la casa Me pasé de verga, güey ¡Lo amo! ¡Amo a mí! Cuando estás totalmente desesperado por la noche Ya Sí, sí Hostia, hoy no he bebido ni una sola vez A veces el alcohol hace que tomen malas decisiones Como ese audio Por cierto, chicos Si veis la imagen así como que a veces va un pelín más lenta de lo normal Es que nos falta un aparatito que tiene que llegar mañana A ver si llega mañana ya Por favor Mientras tanto Eso ha sido todo Se les extraños No nos habíamos dado cuenta De que no habíamos quitado el indicador del foco todavía Cosas que pasan Aplauden si tú te diste cuenta Por favor, por los comentarios Y nada Esperemos que os haya gustado Queremos llegar a los 80.000 suscriptores Acordaos No os cuesta nada Bajad ahí Suscribíos Estamos subiendo tres vídeos diarios ahora Y en cuanto lleguemos a 80.000 Soltamos el primer vlog del canal Que os va a encantar Y ahora sí ¡Hasta pronto! Hasta el próximo vídeo Se les extraño ¡Hasta pronto!